¿Cómo vas, abu? Ay, no es mi vida. Te vas a poner bien. Hay algo que tienes que saber. Jorge, no es tu papá. Aquí está el nombre de tu verdadero padre. André Gatita. ¿Qué es este, güey? ¿Qué es esto? Pero es que soy idéntico a mi papá. Bueno, no tanto. André Gatita. Estás completado, empiezas mañana. ¿Cómo? No, 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 no. Fuera de aquí. ¡Vámonos! ¿Seguro que él es tu papá? A ver, es igual de teto que Jorge. Estamos narizones los dos y tenemos manos grandes. Creo que ya conocieron a un nuevo miembro del equipo, ¿no? Me llamo Ian. Chira, va a que enséñale algo. Soy Vaca Luchera. Mis amigos me dicen vaquita. ¡Qué buen chisme! ¿Y él sabe que es tu papá? No se lo he podido decir. Era muy famoso, tenía todo lo que él quería. ¡André Gatita! Hasta que la cagó, le pegó a un conductor muy famoso, Adal Ramones. Evidentemente nadie quería trabajar con él. Acabo de cerrar un deal y mañana tenemos que estar en Mr. Pollo una tarde. Yo soy Mr. Pollo. Tú eres de Ernestina, la gallina, coriza de Mr. Pollo. Así que ahora te dedicas a esto. Eras el mejor actor de nuestra generación. André le dio un negocio. La verdad es que no es el mejor con las relaciones públicas. ¿Qué pedo? No, digo, ¿qué le hace no es Gatita? Te dije que no es muy bueno con los clientes. André es chido, solo que ahorita está perdido. No eres mi papá, te le dejo a la abuela. Lo que Jorge dejó por ti era mucho mejor que todo esto. Voy a ayudar a mi papá, al de verdad. No eres mi papá, no eres mi papá, no eres mi papá. No manche, patrón. Si me revisan las chichis, nos vamos todos a la cárcel.